Tenemos otro llamadito, ¿no? Tenemos otra nota, que es, que nos está esperando el señor Cristian Guccione, presidente de la Fundación del Club Lanús. ¿Cómo está? Es correcto. Ah, correcto. ¿Cómo te va? Buenas tardes. ¿Pronuncié bien el apellido? Sí, muy bien. Bien italiano. Perfecto. Italiano. Muy bien. Bien. Bueno, primero, ¿cómo estás? Ahora voy a empezar a tutear. Si no me dicen nada, vamos a empezar a tutear para estar un poco más unidos, pero total, el respeto pasa por otro lado. Estás bien. Eso es importante. Que alguien esté bien ya es muy importante. ¿Por qué no nos contás un poquito cuándo se inició la fundación? ¿En qué año? Y cómo surgió, ¿no? Esta iniciativa. Sí, cómo no. Primero, antes que nada, agradecerte el espacio, porque para nosotros es muy importante la difusión de qué hacen de la Fundación y todo lo que nos acompaña. Contarte un poco de la Fundación se crea para darle formalidad a toda la rama social, a la actividad social que hace el Club Anus, ¿no? Que es un club de más de 100 años. La Fundación le dio forma a toda esa responsabilidad social. En el año 2012, 2013, el acta inicial es 2014, o sea que el año que viene estaríamos cumpliendo 10 años formalmente. Así que ahí nos creamos. Con la idea original de sacar el club a la calle. ¿Cuántos integrantes tienen, perdón? ¿Cuántos integrantes tienen actualmente? Entre 30 y 40, entre lo que es un consejo directivo que tiene la Fundación y voluntarios y voluntarias que aprovecho y quiero siempre agradecer el trabajo a destajo que hacen los voluntarios y voluntarias porque es a donores, nosotros nos cobramos sueldos y aparte es agregar tiempo que es una variable que nadie tiene y es una de los pilares que tenemos en la Fundación, los voluntarios, ¿no? ¿Y trabajan en la sede del Club Anus? Tenemos, nuestro lugar, digamos, siempre hacemos actividades en la sede, en el Polideportivo, que es donde está la cancha, más solitariamente estamos ahí, que es donde hay más espacio, y también hacemos visitas a merenderos, comedores, a veces traemos a los chicos al club, sí, hacemos de todo tipo, la ciudad de Lanús que es nuestro ámbito de referencia. Y bueno, ¿y ahora tienen algo pensado, digamos, algún evento para recaudar alimentos? ¿O bueno, como hablábamos con la señora, con la presidenta del Rotary, que también se encarga de colaborar, ¿no? Y de ayudar a la gente que está más necesitada en estos momentos. Sí, es constante, nosotros gracias a Dios recibimos ayuda, somos, digamos, independientes del club en lo que tiene que ver con los gastos, nosotros nos autofinanciamos las tareas, pero siempre el club de su presidente Luis Chebel, que nos ayude, toda la comisión directiva, nos apoya en las tareas. Actualmente estamos haciendo la campaña de Frío Cero, que, digamos, nos capacitamos en Frío Cero con Juan Carr, allá hace como 7 u 8 años, vinimos acá a Capital, en sus orígenes la fundación venía, aprendimos, y después llegamos a la ciudad de Lanús para ayudar a los que más necesitan, y gente en situación de calle, todas las semanas hacemos una recorrida, repartimos comida caliente, un plato de comida caliente, ¿no?, que es muy importante para unas 50 personas. Ah, bien, 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 bien. Sí, sí, recorremos, antes me habías preguntado cómo, digamos, cómo recaudamos, justo hicimos una campaña, ahora en la que acabamos de terminar y estamos a punto de lanzar, estamos juntando tapitas y logramos con un sponsor de Lanús, que nos recicle las tapitas y nos haga unos mates, entonces también le damos un poco de conciencia a la gente, el reciclado, y con eso, digamos, vamos a obtener algunos fondos y poder comprar cosas y ayudar a nuestras campañas. Como te decía antes, las comidas que repartimos, seguramente para el día de las infancias hagamos algo, como hacemos todos los años, que lo festejamos con los 500, 300 chicos que vienen a participar, de un día, esos chicos son de los merenderos que nosotros, te abro comillas, ¿no?, como quien dice, apadrinamos, o sea que todo el año nos estamos ayudando, y más o menos en el mes de septiembre los invitamos a pasar un día en el Club Lanús. ¿Y las empresas colaboran con ustedes? O sea, cuando, no sé si se acercan a pedirle ayuda, ayuda, colaboración, o prefieren no hacerlo, ¿no?, porque hay entidades, ¿no?, que se dedican a ayudar, a colaborar, pero no quieren la participación de empresas. ¿Ustedes sí quieren, piden colaboración, o prefieren hacerlo con sus propios métodos, ¿no?, con su propia gente, con, digamos, las herramientas que tienen y que pueden llegar a conseguir. Sí, hay empresas que tienen como más desarrollado el departamento de RCE, que es Responsabilidad Social Empresaria, y, bueno, esas empresas se acercan, hacen actividades en conjunto que les sirva a ellos, que nos sirva a nosotros. Por lo general, el sponsor, o los sponsors del club, a veces nos ayudan, el municipio también nos acompaña. También dejame decirte que nosotros somos una fundación apolítica, entonces no estamos atados a lo que es la política y siempre estamos relacionados con el gobierno de turno que está en el municipio, así que también nos acompaña. Y otra cosa que antes mencioné, y no quiero dejar de hacerlo, porque la fundación, te decía que tiene pilares, los voluntarios y voluntarias son nuestros pilares, y también la confianza que se fue logrando con todo este tiempo. Muchos socios o hinchas de la NUS saben que la fundación llega a donde ellos quieren, o sea, nos traen ropa, nos traen alimentos y saben que nosotros se lo damos a quien más lo necesita y no hacemos otras cosas. Y eso para nosotros es muy valioso. ¿Qué días y horarios tienen, digamos, para que la gente se pueda acercar ahí, realizar las donaciones? Por lo general, bueno, ahora estamos, las recorridas son los jueves, nuestro punto, digamos, de encuentro es, le llamamos la casita de la fundación, que está en sitio en Montevideo al 1500, esto es en la NUS este. Ahí cocinamos, preparamos lo que llamamos viandas y le agregamos también un paquete de hierba, alguna conserva, si tenemos algo más, algún abrigo, hacemos la recorrida, relevamos necesidades de la gente en situación de calle y luego a la semana siguiente se lo acercamos o antes, no esperamos que pase una semana. Y si no, por lo general los sábados a la mañana hacemos actividades en el polideportivo o cuando vamos a algún merendero. La realidad, como nos lo dije antes, nosotros somos todos trabajadores, tenemos nuestro trabajo, nuestras familias y cuando nos queda un tiempo libre se lo dedicamos a la fundación, que eso también lo hace muy meritorio. ¿Qué te parece? No me quiero olvidar de algo importante, perdón, se hablo mucho, pero me apasiona. No, 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 podés expresarte, sí, decime. Tengo la suerte de estar desde el primer día en la fundación, soy voluntario inicial, bueno, ahora me toca ser presidente, pero es como siempre decimos, soy un voluntario con más responsabilidades. Cuando se crea la fundación, tanto Alejandro Marón, que también fue presidente, y Mariel Bruno, que en ese momento era tesorera del club, me convocaron y me dijeron, mirá, vamos a hacer el departamento solidario, le vamos a poner el nombre de la fundacal, y para mí era ser hincha Lanús, porque soy hincha fanático de Lanús, y ser solidario, que era lo que buscaba en mi vida, y encontré el lugar, ¿no?, en el club. Y ahora, por suerte, me acaban de llamar del Garrahan, nosotros el sábado próximo, el 15, hacemos una campaña de donación de sangre, y el Garrahan viene a nuestras instalaciones, siempre todos los años hacemos dos veces por año, y me acaban de confirmar que ya están todos los cupos cubiertos, lo cual para nosotros es muy satisfactorio, porque es una jornada extensa, es todo el sábado, pero el Garrahan agregó más turnos, y también los cubrimos, ahí los jugadores nos ayudaron en la difusión, el club también, y esto así, como es el club, se hacen las cosas de la mejor manera, y se van logrando. Está muy bien, la verdad que, bueno, te felicitamos desde acá, Emanuel te quiere hacer un comentario, una pregunta. ¿Qué tal? Felicitaciones por lo que hacen, soy de los que piensan que un chico en un club, es un chico menos en la calle, con los riesgos que eso implica hoy en día, y quería preguntarte, ¿cuál es el mayor problema que se les presenta, y cuál es la más linda satisfacción que tienen, haciendo lo que hacen? Qué buena pregunta, sí, coincido con tu frase, es una frase que en algún momento salió a la luz, y es muy real. El mayor problema lo vimos durante y post pandemia, en los merenderos que nosotros podíamos acompañar, también a veces recibimos donaciones del Ministerio de Desarrollo de Nación, que nos acercan muchos alimentos y nosotros los repartimos, y esos merenderos o comedores nos decían, un ejemplo, si antes venían 100, ahora vienen 200 a comer, y nos miraban como, ayuden porque necesitamos más cosas, bueno, los pudimos encauzar, pero sí, es muy, a veces muy chocante esa realidad que uno vive, de gente que, que si no llega ese alimento, no sabe si va a comer, es la cruda realidad. Eso es la parte, digamos, más, más dura, difícil que nos toca más dura en la fundación, porque es salir a, como yo dije al inicio, que la idea original era sacar el club y el deporte, o sea, Lanús es, el deporte, el club Lanús, ¿no? Entonces sacar el club, y fue virando ese objetivo inicial, y ahora ayudamos mucho a esos comedores y merenderos. No hacemos casi ayuda deportiva, porque vimos que las necesidades eran otras, y eso es, choca, uno, bueno, yo soy papá de tres nenas, y a veces le cuento a ellas, y bueno, emociona mucho ver a nenes que a veces no tienen, y lo lindo, es cuando, siempre cuando ingresa algún voluntario, o voluntaria a la fundación, que ahora les voy a decir cómo hacer, acercarse a trabajar con nosotros, les decimos que hay un trabajo previo, quizás preparamos alguna vianda, preparamos alguna bolsa para llevar, preparamos juguetes, que se acerquen el día de la entrega, porque el abrazo de esos nenes, es lo que paga todo el sacrificio, esa es nuestra paga, digamos. Así que eso, realmente, es lo que nos llena, y nos da energía para seguir adelante. Bueno, pero se complementan perfectamente, porque el trabajo que hace el club Lanús, ¿no? Desde el lugar de deporte, y lo que hacen ustedes, es muy, 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 muy importante, muy importante, y es un buen complemento, para que, bueno, pueda, la rueda seguir girando, ¿no? Mientras tanto, se solucionan, los graves problemas, que estamos atravesando, en el país, que esperemos, que se solucione, en algún momento, ¿no? Tengamos fe. Los que esperamos todos, apostamos. Bueno, falta poco, agosto, octubre, o sea que, bueno, hay que pensar muy bien, y esperemos que, que Dios, no los que son católicos, que Dios nos ilumine, para, en ese momento, poder, concentrarnos, reflexionar, y, pacíficamente, poder, efectuar, nuestro derecho, y cambiar un poquito, ¿no? Que sea, digamos, más allá de que gane, o no, la persona que, en ese momento, vamos a elegir, en el cuarto oscuro. Bueno, más allá de eso, podamos, ver las cosas, de otra manera, que empiecen a cambiar, ¿no? Para bien. Y que se trabaje, en comunidad, que se trabaje, ¿no? En conjunto, que no haya tantas divisiones. en unidad, no sé, la realidad, yo soy, digamos, el club ANUS, club más allá de la fundación, y la fundación, mantiene esa misma línea, es un club que hay unidad política, no quiero extenderme, pero, para mí, sí, es un caso de éxito, lo nuestro, porque hay, cinco agrupaciones políticas, donde cada tres años, eh, hay una reunión, y ponen a, a las personas, más representativas, y que se consideran que, que mejor pueden ocupar los cargos, y no por nada, hace 30 años, que el club no para de crecer, yo creo que, no hay que dejar de mirar la unidad, y hay que dejar de lado, para, para todos los que conformamos la comisión directiva, el club está por arriba de todo, el escudo, como decir, por arriba de todo, y me parece que es momento de, dejar, eh, intereses personales de lado, y tirar para que la Argentina salga adelante. ¿Qué te parece? Todos juntos, eh. Todos juntos. Todos juntos, todos juntos, y, lamentablemente, uno sale a la calle, uno tiene, no vive en una burbuja, o sea que, va a hacer las compras, ve el grado de inflación que hay, y no se puede creer, realmente, para los que estamos, que salimos, que hacemos las compras, que tenemos una vida activa, normal, eh, yo la verdad, estoy más que asombrada, más que asombrada, porque, ahora me compré anteojos, para ver de cerca, tengo los de lejos, tengo todo el equipo, porque cuando voy, a hacer las compras, realmente, uno es como que ya naturaliza eso, el argentino creo que, eh, tiende a naturalizar, ¿no? se queja, así un poco, entre vecinos, entre amigos, o en reuniones de amigos, pero, eh, no reflexiona bien, a la hora de, de poner su voto, y lo tiene que hacer, porque es algo muy importante, es nuestro derecho, es el momento que tenemos, para poder expresarnos, y, y elegir bien, elegir bien, y más allá, del ganador, ¿no? eh, trabajar, como te decía, anteriormente, bueno, y como vos también lo, lo decías, en unidad, ¿no? eh, formar un equipo, aportar lo positivo, para que todo esto, pueda salir adelante, porque, sinceramente, así ya no, no se puede, no se puede, yo escucho a la gente, voy, estoy en la calle, hablo con muchas personas, y, no, no se puede creer, se quejan, sí, en forma muy, muy, digamos, eh, a nivel familiar, a nivel, eh, íntimo, en círculos íntimos, pero no se, no se expresa en los lugares, que corresponden, y no sé si a veces, a hacer piquetes, o, o ese tipo de, de manifestaciones, realmente, nos hace llegar, a una verdadera, eh, solución, para todos estos problemas, que tenemos, o si todo esto, es, eso, digamos, eh, nos trae más, más complicaciones, sobre todo, a los trabajadores, ¿no? a la clase media, que tiende a desaparecer. Sí, es, es complejo, y requiere un análisis, pero, creo que, el deseo de casi la mayoría, es salir adelante, el tema es cómo, ¿no? Ojalá que, ese es, sí. Yo creo que también, eh, hay que involucrarse, porque, desde el lado de, decir, que esto tiene que mejorar, pero uno no se involucra, es lo más sencillo, ¿no? Entonces, involucrarse, en donde pueda, aportar su granito, el granito de arena, tiempo, a veces, no solamente, desde lo económico, hay otra variable, que es el tiempo, que uno puede aportar, puede aportar ideas, y ejecutarlas, porque, creo que ideas, tenemos, de soluciones, podemos decir todo, pero ejecutarla, es lo más difícil, y si no nos involucramos, acción. Claro, no hay que involucrarse, si no, terminamos siendo todos opinólogos, y después delegamos en X personas, me parece que una de las soluciones, también puede llegar a estar por ahí. No, todos somos responsables, yo creo que todos somos responsables, por eso hay que pensar muy bien. Bueno, te agradezco mucho, Cristian, este rato que nos brindaste, con información, con tu, bueno, con esa paz interior, que transmitís al hablar, con esa tranquilidad, que seguramente te da, todo lo bueno, que estás realizando, desde tu lado. Bueno, muchas gracias a ustedes, por el espacio, y por ayudarnos a, a seguir sumando, y ayudarnos a ayudar. Bueno, hasta otro momento. Que sigan bien, hasta luego. Hasta luego.